Pues así es, Caro, también estuvo ahí presente porque todos debemos ayudar a los niños damnificados del invierno y a todas las personas que lo necesiten. Exacto, comenzamos toda la información del entretenimiento porque resulta que Aida Morales, la actriz de A Corazón Abierto, es una ambientalista consecuente con su pensamiento. Por eso, hoy día sin carro, la acompañamos a usar el medio de transporte más común aquí en la ciudad de Bogotá. Además nos contó que no usa carro para evitar los gases que dañan el medio ambiente, el medio que habitamos muy bien por ella.